El mito es un diminuto e inquieto pajarillo insectívoro, caracterizado por su larga cola, se distribuye por casi toda España y es relativamente frecuente, sobre todo en ambientes forestales y, en menor medida, parques urbanos de cierta extensión. Se agrupa en bandos no demasiado numerosos, pero muy ruidosos. Construye nidos muy elaborados, tejidos de musgo, líquenes e incluso telas de araña, en forma de bolsa y con una entrada lateral, en donde hacen dos puestas anuales de 8 a 10 huevos con pintas rojas. A veces visita comederos de pájaros. A menudo se mueve en grupos, a veces uniéndose en bandos mixtos con otros páridos y aves forestales pequeñas. Tiene reclamo agudo y persistente y también con un comportamiento inquieto. Su atractivo plumaje rosado, negro y blanco y la cola muy larga son distintivos. Los adultos en el norte de Europa tienen la cabeza blanca sin anchas cejas negras y partes inferiores más blancas. Es capaz de interactuar con otros animales, como ardillas, ratones y otros pájaros, mientras busca comida. El mito común se alimenta principalmente de insectos, gusanos, larvas, vallas y semillas. Este pájaro se alimenta tanto durante el día como durante la noche, pero también le gusta comer en los alrededores de los lagos y charcos.